muy buenas a todos gente del canal hoy estamos de nuevo en league of legends hoy vamos a jugar una batalla en el bot y quien tenemos de support nada más y nada menos que a tito mandy jay tito muy buenas a todos hoy vamos a jugar en la bot lane gente yo voy a jugar de a de carry con bale y tengo de su por último su por es un es un timo de su por es un tema que es un tema que manqueda mucho esperemos que no y podamos conseguirlo si podemos hacer el como bien gente el cegar con el estunear mío podríamos acabar con con la buen ley rápidamente me supongo gente que tengan a la tristana si tristana y nautilus tenemos aquí de bot lane el único problema podría ser la fiora la fiora si las 7 pero bueno vamos a darles el voto de espero que espero no 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 lo sigo que va a ver dónde va dónde va dónde va dónde va yo que sé yo creo que no tiene no tiene y ni te no tienes más si tienes y tiene luego la el jungla de ellos no a ellos pero para mí que se ha empezado por aquí pero bueno este al pues dale igual pues tendréis que si miras que ver aquí están aquí están aquí están aquí están aquí están aquí vale dale 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 algo con algo con algún con estoy dando se ha quedado temblando bueno gente ha habido un toma y daca y que no sé si lo hemos ganado lo hemos perdido en un empate no sé si quedarme a arrebañar no yo que tú no lo hacía ya está muy llena de vida y hoy un hall estoy un poco jodidilla se voy a comer manautilus yo creo así poco a poco poco quedando tranquilamente tal hasta que me empieza a reventar la tristana te iba a decir que prefería que porque ahora son la tristana pero bueno yo prefiero porque ahora tristana mente mente mucho tampoco tanto el próximo día haremos una entrevista tito mandy en relación a su nuevo programa de radio y veremos qué tal le va en vicios radio en las ondas por las ondas las ondas marcianas de qué hora qué hora hechas él tienes el programa todavía no lo sé todavía está el proyecto le di a la efe pero no le di a tiempo si le tiras ahí te lo comes no está la tristana y caigo yo bueno vamos a cogernos unas botas y dos puestos más y vamos de nuevo gente tú meterle el cuando yo entre a saco le metes el cegar a la a la tristana a la tristana saco joder ahí ahí a la tristana bueno hemos tenido un comienzo un poco desastroso pero bueno vamos a darle la vuelta avísame cuando vayas a muerichts ha sí Quédate ahí Me quedo oculto, ¿eh? Sí, 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 te lo digo Oculto, oculto Momento menos oportuno Paz Es una acu entrada Para ver que se adelante era un poco más, ¿no? Si quieres pokeo mientras, pero... No, no Me revienta, ¿eh? Ya lo veo A mí me revienta Es que es demasiado riesgado hacer esas cosas que se nos... Nos está dando por hacer Ya me he dado cuenta, pero bueno Se han llevado lo suyo, ¿eh? El autilus ha quedado muy chocado Es que no compensa Hay que focusear mejor a la tristana cuando está más delante Porque si está delante el otro Joder, joder Mío, 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 ¿eh? Fue mío Vaya sis Bueno, se los está llevando todos el autilus No te mojes, es que no te... Él aguanta bus Igual, si yo lo que quiero es que retrasen No lo vais a pillar, es que es bobada Es que es tontería Es que sí, robo el fan Nos está hablando Moe Bueno, tú en cuanto eso En cuanto te hagas tocho De a de A la tristana casi la revientas tú solo Viene, viene la luz Viene la luz, viene la luz Viene la luz Como una casa Viene y vamos a ir por ella No, 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 no Deja a la que se pide y la ven por el Por el orto Por el orto Informando Oh Eh ¿Me estoy volviendo loco o qué? Uy, me pilló Sí, ya me Bueno Me voy, me voy, me voy Mira Que están a doble top No El Q con esta FK Con lo cual no tienen jungles Joder Bueno, da igual Uuu Qué cerca Qué cerca Muy cerca Muy cerca, gente Me he quedado A 38 Miserosos de vida Muy, muy Tristes de vida Pero no me he muerto Hostia Qué mala es, eh Por Dios Pues ponte, lárgate de ahí No me pilla, no me pilla Por si ¿Quieres que haga el intent de los ward o me hago el de support? El de support Si quieres Como tú prefieras Hombre, vamos a estar sin ward, eso es una putada Como una casa, pero bueno Tú eliges, estás a tiempo No me pilla No me lo puedo creer Me voy a hacer el de penetración de armadura Para reventar Concho Bueno, dos, pero dos Dos Cero, dos, dos Perdón, gente Lo vamos reviviendo y no tienen jungla, eh Nuestro jungla es la mejor que no estuviera ¿Por qué, por qué me mancarea así? Palmas Vaya, sí, palmas Me he calentado, eh Se me ha ido Sí, ya te he visto Ah, pues sí que tiene jungla, eh El panteón se lo saca de Ciscar Pero cómo puede ser tan mala Por Dios, la elise No ha hecho un gang No, ya no bueno Me dio reciente en toda partida Déjalo, déjalo Que le den a Ciscar, gente Voy a intentar no decir muchas palabras, ¿vale? Has dicho yo si quieres, eh No, pero tú ya, lo tuyo ya va a interés Que por palabras no vaya a ser Hay setitas Hay setitas En serio, ¿really? ¿Por qué entro y siempre me va la torre a por mi, tío? Me pasan todas las partidas Porque tienes el veneno Y con el veneno Pues como sigue haciendo daño Es lo malo de tener un timo O un Signet O cosas así Nunca lo he jugado al signo Es muy parecido al timo Solo que más tanque Bueno, hemos tirado torre Que era lo importante Y nos vamos a tirar de aquí Pero ya Hacemos dragón Guardero yo Leventamos al bicho este Que no hace más que dar vueltas Se ha quedado Se ha quedado la bugue Literalmente Gente, el primer dragón Primer dragón Del campeonato Del campeonato Sí Estoy bueno Cojonudo Aquí Bueno, voy a hacer full AP Quitando el objeto de supo Vale Me parece muy bien Uff Qué puntada más grande No, no, no No, no, no Atrás, atrás Que ahí es meterse en camisa de once varas Que viene la Lux Lux is coming Vete a ayudar ahí Al mí Si quieres Cuidado por el este Vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Fuera Si aguantáis Llego Se van muy jodivias Pero poco más Yo creo que tiramos torre Si nos ponemos Tontos Voy a plantar setas Por todo el mapa Otras Otras Que nos hemos llevado Hola, hola Chato Que no estás muerto De misericordia Voy a plantar otra seta Yo voy a revisar Lo que me voy a ir haciendo Con el espadón De momento no puedo tirar Hacia nada Yo me haría el espadón El espadón ya lo tengo Me voy a ir directo A velocidad de ataque Una hoja del rey Es lo que voy a hacer Que lo tenía que haber hecho antes Pero bueno Una build rara gente Voy a hacerme Los que sepáis más que yo No me echéis la bronca ¿Vale? Que dice que hay mucho pro por ahí ¿Qué hace? Vaya huevazos Que tiene el panteón Panteón está muy Es muy cheto Y dicen que lo van a chetar más Va 3-0 el panteón ¡Salud! Gracias Se nos pone malo Germanillo Germanillo que te pones malo ¿Qué va? Eres malo Que es lo mismo Bueno gente Parece que estamos dando aquí Caña en la botlane De nuevo No llevamos lo que se dice Un parcial Medianamente vio ¿No? Pero Realmente no es tan mal Del todo Podríamos ir Pero Tenemos aquí a Tristanilla Aquí viene el monkey El monkey se va a comer alguna seta Porque creo que voy a plantar Unas por aquí No me da tiempo Un segundo Volvemos Sí, sí, sí Métete aquí Métete aquí Plantas setas ahí Como un campeón A ver por dónde viene el monkey Por aquí Por aquí A mí me pilló Ojo Se han comido todas las setatas Una ayudita One help Uno que muere por matar al Al Kepo Pues sí Es Joder Estoy de jugar con Gente manca Desde que Es la Season nueva Pero mira El Nautilus ese Sí Está bugué Está totalmente bugué Vaya hambre Joder Me la ha robado Vaya Vaya KS Como una casa Un poco Si ha sido No voy a decir Que del todo Pero vamos Bueno Tim Esto está casi El MIT está abierto Y así Oh y red Red Mío Mío Vaya hambre No sé si la pillo Depende de dónde esté Ahí está Ahora sí Ole 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 Vienen Aquí la gente Parece ser Reventamos torre Reventamos torre Vamos Ala ala Ahí te la has jugado Como un Como un puto pro Qué buena Qué buena Tim Yo creo que esto Huele a su render Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Si juraría Que estás en invisible Sí Pero en invisible Te coge igual Hola 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 Qué fail Eh Fail 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 por mi parte Bueno Ya finiquitado esto No problem No problem 1,3,5 Bueno Vamos ahí Con Asís A tope 12,13,12 Gente Necesito el rey Chupa Tres ¡Vamos! si no se echara el escudo, se lo echaría fijo alguien quiere tortilla de setas sale ahí, sale ahí, sale ahí he sobrado, me iba una posibilidad de crítico de un 40% que hago yo, ala, que fail por mi parte, gente también me siento bien bien Podemos reventar todo Es que si mantenemos nos pueden ganar Joder, es que siempre me focuse a mi Claro ¿Te notas? Uno Pon uno ahí En dos segundos Luego, hola, muy bien Uno ahí y luego uno aquí Para tener ruta Ya está Ruta de escape, vale Pues quédate ahí Mira Mira que premio Guastia, guastia Ole Casi Y un fail Como una casa Para ellos Aniquilados Ahí, Germanillo Que se los ha llevado todos Uff, pura 4 o 5 Ahí, dándolo todo Yo creo que revienta en torre Y sobradísimos Sobradísimos gente Esto yo casi casi creo que está ganado Pero bueno, de momento no vamos A decir nada Aunque bajamos el parcial que llevamos Con un 1, 4, 8 Tampoco es para echar cohetes A ver, déjame Que voy a farmear todo eso Bueno, pues nada Tito no farmea Tito no farmea Si vienes ahora Sí que te lo agradecería Sí, pero mira cómo estoy Voy por detrás Sí Ahora, ahí No sabía Quiero reventar el mapa de setas Telepor, telepor Telepor Y Segador de esencia Gente Tenemos un 20% de crítico Vamos para allá Si bien es que la tristeza La tiene más que nosotros Con el filo infinito Y con el cañón rápido Pero enseguida vamos a intentar igualarla O por lo menos quedar más o menos a pre Dragón en 1, 28 Y toma, se pone el iPhone a cargar mientras Nueva habilidad de Timo Cargar iPhone Mira lo que tengo aquí Pero el que tiene que entrar es el Panteón, no yo Uh, me capó Hija de la grande Ay, 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 ay Y Fran muere No Tienes mi super seta Vete por arriba Joder, es lo que mete la seta Yo no iría, eh Me estoy intentando ir, ¿sabes? Qué manco es el tuxto, chaval Sí, ahora Ahora que está recuperando Mira, que abuelo Tranquilo Se va a esconder ahí, eh Sí, sí Vale, ya que van Dale, 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 dale Ah, se te escapó Dale, dale Sigue con él, sigue con él Sigue, 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 sigue Dale el correr Llegas Llegas de sobra Ya está No sé Reventadísimo Ahora Muy buena, muy buena Venga, team Que ganamos 25 a 16 1, 4, 9 Un drake, ¿o qué? Nos lo hacemos tú y yo Aunque tengamos que batir luego, eh El dragón Dragón, rey Planto un par de setas En las entradas Vamos a reventar primero aquí al bicho Para poder tener luego lo de Correr más Reventadísimo Vale, le meto Que me pega a mí, si no, eh Da igual Da igual Si pega en área Y van dos Y van dos Y van dos Vamos a poner que se vea por aquí Y que se vea por aquí Va, se fue Se fue y mucho Fran se fue No, el que se fue fue la fiora Fran se escapa de mi vida Dale Ahí estamos Salvando al Aquí al Twisted Face este Que vamos Que no le ha reventado la fiora La boca De puto milagro Vamos Le ha puesto Fino, fino Filipino Como que lo has matado Con la seta Habrá pillado alguna seta No sé cuál Pero Una Ha pillado cinco o seis En sucesión Si no, dime tú Sabes que me podías hacer Ayudar a hacer el blue De ellos Y me planto dos setas Y seteo tú El gucón El gucón El gucón Que se ha comido dos setas Lo tiramos Reventadísimo Ahora, tómate Ay, te lo roba la Elise Será rata La tía Pues que me viene para las setas Pero Es que ya no tengo nada Vamos, Tim Que recuperamos ahí Ese parcial El negativo Que tenemos Tres, cuatro, nueve Mira que se lo tengo Con las maestrías De support y todo Pero No recupera Maná Vamos Mira 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 uno que se va a comer setas Hola Y me lo roba el twisted paper Hombre Por favor Comeros setas por lo menos Me voy a ir a por la espada del rey arruinado Que fail Que fail Que me la ha robado el twisted fail atristana Que ya la tenía Imparable Imparable Voy a hacer mi rey arruinado Voy a hacer mi rey arruinado Voy a hacer mi rey arruinado Pues sí Setas ralentizadoras Vamos, vamos. Pon setas ahí como para aburrir, eso es. Y en la otra entrada. ¿Se han hecho dragón? ¿Qué dices? Pues se comen setas por aquí seguro. El Nashor se han hecho. Ah, Nashor. Con la última deluxe fijo. Vale, dale, 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 a reventar, vámonos de aquí, mira si por aquí también puse setas. Pum, va, en toda la boca. Panteona, re, cuando... Ahí va, pusem, pusem. En medio, además. Pum. Gustavo, pues yo creo. Se acabó. Se acabó. Dragón, dragón. No vayas, no vayas. Estás, estás solo. Y sobradísimo que voy para reventarlo. Y sal, claro. Hola. Hola. Y no lo mata la seta. ¿Qué dices? Lo que te tienes que hacer es la... Ya te lo has hecho. El Liandri. El Liandri. Velocidad de ataque. Crítico, crítico a Asgaya. Qué reventará esa, que todavía tiene el naso. No, fiora. Sí. Deberían matarla sin problemas, a esto. Pero cómo es tan tonto y tan necio, tío. No sé dónde estoy. Qué reventadísimo. Buah. Reventadísimo. Demá, ala. Demá, a morir. Casi consigue el mafia. Demá. Cómo molan las setas frías. Las setas frías también. Van a ir a por ti, fijo. El Wukong va a por ti, fijo. ¿Sabes qué voy a hacer si viene? Seta. Seta. ¿Sabes qué voy a hacer si viene? Seta es nivel 3. No me di cuenta. No me di cuenta. Ni yo. ¡Oh, qué mal! Mmm. No. No. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video